Quiero invitarlos, quiero invitarlo a toda la gente a que visiten luchacentral.com, el ídolo y superestrella de WWE, Andrade y Senalmas. Los invita. Amigos de Lucha Central, ¿cómo están? Yo soy Centellito Chay, como podrán ver, estoy al lado de una amazona que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Lady Flamer, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por esta entrevista y pues, hola, ¿cómo están todos? Feliz Año Nuevo también. Ay, gracias, igualmente. Oye, ¿qué onda? La rivalidad con Dios de Quetzal está demasiado fuerte. Aquí en Mexa han tenido varias presentaciones y se están dando con todo. ¿Hasta dónde va a llegar esa rivalidad? Sí, no solo aquí en Mexa, aquí en Ciudad de México hemos estado por toda la República y la verdad es que nos hemos estado dando con todo. Quiero que esta rivalidad llegue a un máscara contra cabellera porque yo estoy segura que esa cabellera va a ser mía. Oye, eres tricampeona. ¿Cómo defiendes esos títulos? ¿Cómo se prepara Lady Flamer para defender tus títulos? Pues con constante entrenamiento, estar siempre ahí, 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 ahí. Este, nunca dejar a un lado eso porque cada día nosotros aprendemos aquí en la Lucha Libre, cada día aprendemos algo nuevo, entonces tenemos que estar ahí muy seguido y pues así. Y preparándome mentalmente también eso es muy importante. ¿Qué nos puedes platicar sobre tu experiencia en la televisión? Mi experiencia, pues yo llegué sin saber nada, pero estuvo muy padre la experiencia, la verdad es algo que no se vive dos veces en la vida yo creo, así que traté de disfrutarlo al máximo y dar todo lo que tenía. Oye, eres una luchadora muy joven, ¿qué te aconseja tu familia para que aguantes todo lo que conlleva ejercer este deporte de la lucha libre? Sí, muy joven, empecé yo muy chiquita, muy niña, mi papá la verdad es que al principio no quería, me decía, no, tú eres niña, tú no te debes dedicar a esto, pero yo estaba ahí siempre necia, 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 entonces ahorita pues gracias a Dios siempre me han apoyado, siempre han estado ahí conmigo en cada presentación, me acompañan cuando pueden y pues siempre el apoyo de él y gracias a eso me ha ido muy bien. ¿Qué objetivos tiene Lady Flamer para este 2019? Este 2019 quiero más campeonatos, quiero cabelleras, máscaras y conquistar, no sé, muchos lados a los que no he ido. ¿Hay algún mensaje que le tengas a la afición de Lucha Central que siempre sigue toda tu carrera? La afición de Lucha Central pues les mando un fuerte abrazo y un beso, muchas gracias por todo y gracias por apoyarme, estén al pendiente de mí. Así que ya saben amigos, sigan toda la carrera de Lady Flamer, así como la cobertura de Mexa Gristing aquí en Lucha Central. Yo soy Centeguita Ochoa, nos vemos en la próxima. Gracias.